Y es que las peticiones de los estudiantes y de los profesores son muy claras, se mantienen en la misma postura. Ellos piden una reforma educativa basada en la igualdad y la justicia. Y durante el recorrido por la capital chilena, tanto dirigentes como profesores exigieron respuestas al gobierno del presidente actual, Sebastián Piñera, más allá de las caídas represivas. El llamado que hacemos al gobierno es que demuestre su capacidad política de responder a las demandas de un movimiento social que representa a una mayoría. Y hoy día lo volvemos a demostrar, que hay una transversalidad, una masividad, que aúna no solamente a secundarios, universitarios, sino que también a los profesores y a los trabajadores. Que se retiren los proyectos de ley de desmunicipalización y carrera docente, porque son inconsultos, porque son proyectos que no llevan la visión del gremio. Y además, el que la reforma tributaria actual, el proyecto que se está impulsando, también se ha retirado y se haga una reforma real tributaria. En otras regiones chilenas, los estudiantes también salieron a las calles para exigir una nueva reforma educativa. Por ejemplo, en Concepción, esto al centro del país, cerca de 4.000 jóvenes marcharon hacia la Plaza Independencia con la autorización del gobierno local. La jornada de protesta culminó con un acto cultural, pero al sur de Chile ocurría en Temuco que las movilizaciones culminaban con incidentes, la otra cara de la moneda. Camiones lanza agua impidieron el paso de la marcha estudiantil cuando los jóvenes intentaron bloquear el tránsito en una movilización que no estaba autorizada. Punta Arenas también se sumó a estas protestas y durante las movilizaciones, un joven resultó detenido tras lanzar un pote de pintura a la intendencia de la localidad.